Desde la Asociación de Amistad Hipano-Cubana Bartolomé de las Casas queremos mostrar nuestro apoyo al pueblo cubano y al gobierno cubano en estos momentos tan difíciles en el cual se encuentra la isla. Esto viene dado por las sanciones que impone Estados Unidos mediante el bloqueo y la situación pandémica existente en el mundo. Por eso nosotros nos mantenemos fieles a Cuba y a su revolución. También queremos informar de que este año probablemente tendremos la actividad de la brigada ya que en el actual año no hemos podido desrealizarla dado la situación pandémica. Y nada, os invitamos a venir a nuestra brigada a colaborar con nosotros y a disfrutar de Cuba y su revolución mediante nuestra actividad. ¡A Cuba se respeta! ¡Suscríbete al canal!